¡Hey! ¿Qué sois de YouTube? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video. Y bueno, como están viendo en el título, vine a un lugar que ustedes, ustedes, sí, ustedes me pidieron mucho que viniera. Así que por eso los estoy complaciendo, porque yo soy su esclavo y yo trabajo para ustedes. Y ustedes son los que me dicen qué hacer y a dónde ir. Entonces, bueno, por eso vine a este lugar, porque como ustedes recuerdan, yo hice una serie. Siete días para encontrar la mejor salchipapa de Colombia. Y en esos comentarios, ustedes me dijeron que fuera a un lugar en específico y acá me encuentro. Obviamente, la sede principal de ese lugar está en Barranquilla, pero me di cuenta que acá en Medellín hay una. Entonces, vine con unos amigos a probar esto tan increíble que fue una serie muy, muy buena y muy exitosa en mi canal. Entonces, les voy a mostrar en dónde me encuentro. Sí, señores, me encuentro en Dani Fast Food, en la sede de Medellín. Bueno, y esto por acá es La Oreles, es la zona de La Oreles. Entonces, vean, estoy cerca al estadio de Medellín, al estadio del metro de Medellín. Entonces, sí, vean, el local está ahí. Es grande, hay un montón de gente. Entonces, vamos a entrar, vamos a ver qué tal es todo. Me invitaron a la cocina y ya les cuento un poquito más sobre este video. Bueno, y en este momento me encuentro en la cocina de Dani Fast Food. Y vean, lo que me comentan acá es que este lugar es muy bueno por su salsa. Recuerden que en las salchipapas es muy importante la salsa. ¿Y por qué se caracterizaba Barranquilla? Por su salsa. Y es que este lugar hace su propia salsa tártara. Y acá, como están viendo en las imágenes, así es como hacen las salchipapas. Y ya les voy a mostrar qué es lo que me voy a comer el día de hoy, porque en serio es bastante. Y créanme que esto lo voy a calificar con sinceridad. Como siempre, para ver si se la recomiendo o no. Otra cosa que les iba a decir es que esto no es publicidad. Esto no me pagaron por esto. Yo vine acá porque ustedes me dijeron que viniera y me lo recomendaron. Entonces, bueno, yo dije, bueno, vamos a hacer un video para YouTube. A ver qué tal es esto, a ver si está bueno. A ver, pues, cuál es la habladera de ustedes. A ver, pues, qué es lo que ustedes tanto me dicen. Y, pues, bueno, vine a comprobarlo. Y vamos a ver qué es lo que nos vamos a comer el día de hoy, porque en serio estoy muy ansioso. Porque ya quiero ver qué es. Y ustedes saben que la salchipapas de Barranquilla a mí me gustó un montón. Y yo la decreté como la mejor de Colombia. Para mí, obviamente. Bueno, vean, pues, lo que nos acaba de llegar. Esta es una de las salchipapas más grandes que hay acá en Danny Fast Food. Vine con Luis, un parcero de toda la vida. Perro, vos cómo ves esta vuelta. Yo la veo muy rica porque veo, aparte, que veo mucho queso. Tiene buen detalle que tiene como un tocinito ahí como encimita. Y vamos a dar el toque de los maizitos que de pronto nos puede dar más llenura. Pero vamos a ver. Y vean que yo estuve ahorita en la cocina y como que si mantienen la receta de las salchipapas de Barranquilla, en serio, va a estar buena, vean. Yo le tengo fe. Ahora le tengo fe. Se ve muy grande, pero ojalá esté buena. Ojalá no sea solo así como de apariencia y grande. Entonces, ¿qué? Vamos a meterle, vamos a meterle, vamos a probarla, vamos a probarla. Pero vas a, pilla, vos vas a probar y le vas a dar una calificación del 1 al 10. Sincera. Arranque usted. Arranque usted, arranque usted. Coja, coja de todo, coja de todo y prueba. De todo y prueba. Del 1 al 10, la verdad. O sea, la verdad. Está muy rico. Sí, está buena. Está muy rico el queso porque está como muy espumosito, pues. Está como muy... Pongo un 9. ¿Está muy rico? Un 9. Muy rico. Bueno, venga, pues la voy a probar yo, la voy a probar yo, la voy a probar yo. A ver, pues qué. A ver, pues qué la... Tiene el tocinito, el tocinito. Sí, sí, ahí está. Ahí tiene... Ay, madre, que eso tiene pollo. Tiene como el chugáin. Quiero un montón de cosas, cojamos papitas. Ay, va a ver. Entra como buena. Está muy buena, está muy buena. Vean, te voy a ser sincero. Está buena. Me gustó. Acá, parche, acá tranquilamente, ¿cuántos gatos comen? Por ahí 5 o 6. Puede comer unos 4 que coman bastante. O 6. O por ahí 6. 6, 6. Nosotros venimos 4. Obviamente los otros dos parceros más tímidos, pero bueno, no pasa nada. Pero vean. Les voy a contar. Esto cuesta 120 mil pesos colombianos. Eso en dólares es como... Como 30 dólares. Y entre 4 no es caro. No, entre 4. No es nada caro. No es nada caro. Y además es una porción muy generosa, güeyón. La verdad está muy, muy rica. Yo a esta le voy a dar un 8.5. 8.5. Está bien. Está muy rico. Ey, buena recomendación la de ustedes. La verdad, buena, buena. Y esta no es la única que vamos a probar. Obviamente vamos a ir comiendo otro poquito porque la verdad vinimos todos con mucha hambre. Pero vamos a probar otra. Según me dijeron, es la que más piden acá y también es muy buena. Entonces la vamos a meter un ratico y ya vamos a probar la otra. A ver ustedes cómo la ven y todo. Pero hasta ahorita todo melo. Todo muy, muy melo. Bueno, vean. Pues esta que nos acabamos de comer se llama la salvajada combinada. Resulta que la salvajada en Barranquilla son estas salchipapas que son enormes por un montón de personas. Y pues bueno, la verdad, sube muy rica. Obviamente, como dice su nombre, tiene una combinación de un montón de cosas. Llena mucho. O sea, que si van a venir acá, tienen que venir varios porque eso llena un montón a lo bien que sí. Ahorita vamos a probar esta que se llama la Dani Love. Obviamente es más pequeña, es como más personal. Entonces vamos a probarla, a calificarla y pues así les va a ver qué tal. Vean, es esta que tengo aquí. Entonces ya la vamos a probar y ya les muestro. Bueno, acá tenemos la Dani Love. Vamos a probarla. Como la vez pasada, la vamos a probar y la vamos a dar una calificación. Sincera, si les gusta o no les gusta. Yo la voy a probar esta vez de primero y les voy a decir qué tal. A ver, voy a coger acá. Esta parece que es personal, pero la verdad es para mucho más que dos personas, digo yo. O sea, esto alguien con hambre lo puede comer. Pero por ahí dos, por ahí dos, por ahí dos, por ahí dos. A ver. Está buena. ¿Saben qué me gusta mucho? La tartara, güeyón. Está buena, probarla hoy. Me gusta, es que todos los ingredientes son muy suavecitos, güeyón. Y muy digeribles, no son tan... Y trae muchas carnes, pues hay mucha comisión de carnes que de pronto puede ser como una combinación que sepa más. Sí, todas esas proteínas ayudan mucho. Y le da muy buen el toque, que el queso está como muy espesito, pues. Suavecito, sí, sí. Muy suavecito. Muy rica la salsa, está muy rica. Sí, la tartara está buena. Y se siente no tan pesada, pues al tener tantas carnes. Sí. Siento que es mucho para ser una persona, pero está muy rica. ¿Qué tal, qué tal? Estoy muy chimba. Esta de chiquita le da un sabor melo, tiene mucha carne, no es solo papa, esto es como en algunas partes que solo la llenan de papas. No son como las papas así todas secas, güeyón. Está muy melo, esta es papas de salsa de maíz dulce, 10 de 10, el quesito tiene un sabor muy bueno. Bueno, vamos a darle una calificación global del 1 al 10, mono. Está un 9, me gustó más que la anterior, la verdad. Luis, yo le doy un 8 porque me gustó un poquitico más la anterior. Siendo esta muy rica, pues, pero me gusta más la anterior. Bueno, yo voy a ser sincero y a mí me gustó más esta que la anterior. La otra es mucho más grande, tiene muchos más ingredientes, pero siento que acá está como más concentrado todo. Y como que tiene más detalles y más, como unas notas de, tiene más como un sabor más chimba. Me gusta más, como sabe, pues la salsa, el ripio de papa, el queso, todo junto, sabe, muy, muy rico, güeyón. A esta yo le voy a dar un 8.8, la verdad. Me pareció rica, me pareció buena y yo la volvería a pedir, yo la volvería a pedir, la verdad. Está demasiado, demasiado rica. Y el precio no es tan alto, pues, como para hacer algo tan grande y que pueden comer varias personas. Sale muy, muy económico. ¿Cuánto cuesta, mono? 35.900. Mira que es un precio muy accesible para varias personas, pues, se pueden comer ahí. Ah, eso, eso en dólares viene siendo aproximadamente como unos, qué, 9, 10, 10, o sea, por ahí más o menos. Ahí lo van a estar viendo en pantalla y sigue siendo un precio tampoco tan alto. Como les digo, si van a ir acá, vengan en combo, vengan entre varios que les sale muy barato, a lo bien. Y ya si van a pedir solos, pues, bueno, pero es mejor y les recomiendo que vengan en combo. Bueno, muchachos, y yo necesito saber una cosa de la gente de Barranquilla. Los que son de Barranquilla y han comido aquí en Danny Fast Food, quiero que me digan ustedes qué les parece, porque más que todo la gente de Barranquilla fue la que me recomendó venir acá. Hay un dato curioso y es que me dicen que los precios de Barranquilla son diferentes a los precios de Medellín. Y quiero que ustedes me lo confirmen, porque, por ejemplo, acá la última salchipapa que me comí me costó 35,900. En Barranquilla puede que sea más barata y la grande, la salvajada, me costó 120,000. Entonces, díganme ustedes cuánto cuesta, cuánto cuesta allá en Barranquilla. Me interesa saber la opinión más que todo lo de Barranquilla. Y los que sean de acá de Medellín, si quieren venir, vengan, que esto es una receta barranquillera y es una muy buena elección a la hora de comer salchipapas. Se lo digo yo que he comido bastante salchipapa acá en Medellín y, pues, a ver, acá no es que destaquemos mucho por la salchipapa, pero, pues, cuando llegan estas propuestas y estos lugares de Barranquilla, lugares donde de verdad está la salchipapa cabrona, hay que probarla, hay que probarla, muchachos. Y, bueno, no siendo más, estando acá sentado en una mesa de Danny Fast Food, despido el video. Espero que les haya gustado y quiero que ustedes en los comentarios me recomienden lugares que debería visitar, lugares que ustedes digan que son buenos. Y, pues, le hacemos un review así como le hicimos a este, que la verdad para mí me gusta comer. Y a ustedes les gusta verme comer, entonces, nada, ahí acabo el trabajo en equipo. Y, como siempre, recuerden darle like, suscribirse, comentar, compartir el video, verse todo para que me ayuden con los anuncios porque con el partner de YouTube es que yo pago esta comida. Y, obviamente, recuerden suscribirse, recuerden suscribirse. Y, nada, no siendo más, muchachos, gracias por verse el video. La re buena y nos vemos en un próximo video. Todo bien. Bye.